Hola, espero se encuentren súper bien, si es su primera vez por aquí mi nombre es Juliana y las y los invito a que se suscriban al canal para que estén pendientes de todas las novedades. Como pueden ver en el título del video, hoy voy a estar hablándoles sobre mis favoritos del mes de junio y les voy a contar también algunos productos que me decepcionaron en este último mes, así que si quieren saber cuáles son, continúen viendo el video. ¡SORTEO! Bueno, ahora sí voy a pasar a hablarles sobre mis favoritos y lo primero de lo que les quiero hablar es de una serie, esta serie se llama YOUNGER y es una serie ligera, los capítulos son como de 20 minutos, es divertida, es juvenil. Entonces yo se las recomiendo si ustedes quieren ver una serie que sea como más ligera, para pasar un rato agradable, esa serie me encanta. Bueno, ahora sí voy a pasar a hablarles sobre los productos de belleza, tengo algunas cositas para el cuidado capilar y otras para el cuidado del rostro. Y voy a empezar por algo que no tengo aquí porque lo boté justo ayer y es el bálsamo labial de Nivea, es el medicado. Yo les pedí en Instagram que me recomendaran productos para los labios, bálsamos labiales y el ganador fue Nivea. Entonces decidí comprar el medicado porque yo me quito los cueritos de los labios, entonces me gusta un bálsamo labial que sea reparador y este cumple súper bien esta función. Me encanta porque como que deja una capita protectora en la piel, en los labios y se van como hidratando con el tiempo. Dura un buen tiempo en los labios, también tiene protección solar, creo que es del 15, no me acuerdo y pues no lo tengo aquí para corroborar esa información. Pero me encantó, no tiene fragancia, tampoco tiene derivados del petróleo, que ustedes saben que a mí no me gusta utilizar productos que tengan derivados del petróleo. Así que es una muy buena opción y yo se los recomiendo. Para el cuidado del cabello tengo este tratamiento de escala que es el Mais Cashews. Yo ya les hice reseña de este producto, entonces les voy a dejar aquí el link para que vayan a verlo si no lo han hecho. Este producto me encanta porque es versátil, lo puedo utilizar con co-wash, lo puedo utilizar como tratamiento, lo puedo utilizar como crema para peinar. Así que me saca de apuros, me funciona súper bien cuando estoy bien perezosa y no quiero hacer fitagem así súper detenida o detallada. Entonces aplico este producto, hago scrunch, yo ya les mostré como mi rutina rápida de wash and go. Entonces también les voy a dejar aquí el link para que vayan a verlo. Me gusta porque me da dos días después con esta rutina, así que es uno de mis favoritos. El siguiente producto para el cuidado del cabello es este acondicionador de Johnson's Baby. Este es el de gotas de brillo. Yo ya les hice un video probando los productos de Johnson's Baby. Y en ese video se pudieron dar cuenta que me encantó este acondicionador, derrite el cabello súper bien. No se necesita esforzarse para nada a la hora de desenredar el cabello. Este producto hace el trabajo por uno. Entonces me encantó eso. También tiene como efectos hidratantes en el cabello. Obviamente no van a ser los mismos de un tratamiento profundo. Es como una hidratación ahí. Entonces la razón por la que me gusta este acondicionador es por el hecho de que desenreda mi cabello súper bien. Yo sé que tengo que hacerles reseña de este producto para contarles en detalle cómo funciona el desempeño de este acondicionador. Pero pues, spoiler alert, me encantó y yo lo recomiendo. Y el último producto que me ha gustado un montón en el último mes es esta crema hidratante de Nivea. Es de la línea Essentials. Es para piel seca. Esta crema a mí me encanta, hidrata muy bien la piel. Se necesita muy poco producto para que rinda para todo el rostro. Obviamente también les dejo la reseña de este producto para contarles en detalle cómo es el desempeño de esta crema. Pero por ahora me tiene encantada. Ahora voy a pasar a mostrarles los productos que me decepcionaron en el mes de junio. Y lo primero es este spray desenredante de Johnson's Baby. Realmente esto deja un pegote en el cabello horrible. No ayuda a desenredar, o sea, si ustedes quieren desenredar el cabello, utilicen este acondicionador. Esto no ayuda a desenredar. Esto lo que va a hacer es enredar más el cabello. Entonces yo no se los recomiendo. Y no lo vayan a usar con sus niñas o sus niños porque en serio va a ser más traumática la experiencia para ellos el desenredarles el cabello con esto. Otro producto que me decepcionó es este protector solar de Alba Botánica. Este protector solar es súper, súper graso. Ustedes saben que mi piel es seca y pues me gustan las cositas como con aceititos. Me gusta que los productos sean bien hidratantes. Hidratantes, pero esto no es hidratante. Esto es grasa pura. Entonces yo no lo recomiendo. No me gustó. Es tan grasoso este protector solar que yo me aplico pestañina a prueba de agua y la derrite. O sea, es horrible. Yo terminaba al final del día como un mapache y decía, pero ¿por qué si es pestañina a prueba de agua? Porque si yo siempre he utilizado esta pestañina y no me pasa esto. Y pues descubrí que era el protector solar. Así que yo no lo recomiendo. Y bueno, esos fueron mis favoritos slash no favoritos del mes de junio. Espero que les haya gustado mucho este video. No olviden suscribirse al canal para estar pendientes de las novedades. Muchísimas gracias por ver el video y nos vemos en el próximo. Bye.